La gente difícil siempre queremos educarla, siempre queremos mostrarle lo que están haciendo mal y el problema es que vos o yo nos estamos convirtiendo en gente difícil también. Más del 70% que pide un aumento de sueldo, no solo lo hace mal, sino que no lo obtiene. Hay 5 preguntas que te van a dar una ventaja competitiva en toda negociación. Te voy a dar 3 formas en las cuales vos vas a poder trabajar en toda negociación comercial o todo tipo de negociación, pero esa gente difícil la vamos a transformar. Les vamos a mostrar que nosotros entendemos que ellos no están enojados porque ellos están viendo las cosas desde otra perspectiva. Primera, tenía un cliente que en toda negociación, cuando había un conflicto, cuando había algo que no le gustaba o cuando estaba incómodo, atacaba. ¿Y qué pasa? Los resultados de la empresa de él no venían bien. Hasta que empezamos a trabajar, que empecé a dar cuenta de que si él ataca tanto y si lo único que hace es atacar fuego con fuego y demostrar que él está en la razón, la gente se siente desmotivada a ayudarte, desmotivada a trabajar con vos. La cooperación es uno de los elementos más importantes en todo tipo de negociación. Y te voy a mostrar 3 elementos claves, 3 estrategias claves, tácticas que te van a ayudar a hacer esto. El primer tiempo es, tenemos que ser conscientes del objetivo de la otra parte. ¿Por qué? Porque el mundo mira las cosas de forma diferente. Nosotros cambiamos, tenemos nuestra visión, ¿no es cierto? Y vemos a través de nuestro lente, nuestro lente individual es lo que nos hace. Entonces cuando alguien nos ataca, nosotros atacamos y lo que hay que hacer es calmarlos y calmar a la otra persona. Si vos gritás y él grita, ¿no es cierto? Él se justifica que vos gritaste y vos te justificas que vos gritaste. Pero ¿qué pasa? Ninguno de los dos cumple los objetivos. Pero si yo empáticamente descubro, y te lo digo empáticamente porque en mi libro lo explico, descubro los objetivos del otro. Y los entiendo, empiezo a trabajar en eso, es cuando la magia sucede. Una persona que está muy alterada, la podemos bajar. Cuando él grita, nosotros nos calmamos. Vamos al punto 2 que quiero compartir. Obtener siempre una ventaja. En toda negociación, en toda discusión, siempre tenemos ese equilibrio. Entre la necesidad y el miedo. La necesidad de lograr esto y el miedo de no lograrlo. Entonces vas a trabajar una ventaja competitiva para encontrar una solución creativa al problema. Tú vas a buscar algo que él quiera. Algo que él necesite. Entonces esa dinámica, eso que él necesita, se lo vamos a mostrar y vamos a trabajar con él. Porque la gente teme más a sus pérdidas que a lo que puede lograr. Entonces vamos a estratégicamente darnos cuenta de que está necesitando algo. Y esa ventaja competitiva es lo que nosotros le vamos a mostrar. Entonces está en vos, en descubrir esa forma de lidiar, de trabajar. Próximo punto, ¿cuál es? Que empiece el juego. Liberate, liberate. Trabajá con ellos. ¿No es cierto? Tenemos que, tenemos que, el tono de voz nuestro tiene que cambiar cuando nosotros tenemos que mostrar que, bueno, esa tensión que hay en el aire, no la igualamos. Nosotros trabajamos desde el punto de vista nuestro que vamos a lograr el acuerdo. Y vamos a mostrar, ¿no es cierto? Que la necesidad es de mantener una relación a futuro. Cuando vos veas que existe una preocupación común entre ellos, agarrá y hablá de esa preocupación. Y explícale que te expliquen por qué es esa preocupación. ¿Qué les lleva a preocuparse por eso? Y ayudarlos a ellos que no sos una amenaza, sino que sos un activo. Depende del tipo de transacción, es lo que vamos a ir trabajando. Entonces, con un tipo de transacción simple, nosotros podemos tranquilizar a la contraparte. Pero tenemos que ver cómo voy a cambiar el juego. Tengo que ver cómo voy a hacer eso. Tengo que obtener una ventaja competitiva. ¿No es cierto? Esa ventaja, obtener esa ventaja. Esa ventaja, ¿no es cierto? Que me da un apalancamiento. ¿Por qué? Porque yo ya descubro lo que vos querés. Es algo importantísimo en la negociación. Tu tiempo debe ser pagado. Muchas veces no nos vamos a dar cuenta cómo. Te voy a dar cinco tácticas que te van a ayudar. ¿Cómo vas a tener que desarrollarte en eso? Porque todos buscamos tener un buen argumento. Déjame que te cuente una historia. Una historia personal donde no solo obtuve el aumento de sueldo, sino que me dieron la posibilidad de hacerme socio. ¿Por qué? Porque utilicé estos cinco elementos. Los trabajé. Vi cómo estos cinco elementos van funcionando. Y eso es lo que vamos a discutir. El punto número uno es, primero tenemos que escoger, ¿no es cierto? La preferencia de estilo que vamos a utilizar. Siempre anda primero en una forma cooperativa. Cooperá con tu socio. Cooperá con tu jefe. Enseñale que vos estás cooperando. Y no empieces hoy a negociar cuando vos realmente no has estado cooperando. Lo primero es que te vea cooperar uno, dos, tres meses. Entonces que vea que estás en función de los objetivos de él. La persona más importante en esa reunión es tu jefe, no vos. Vas a ver cómo cuando tenés buenos objetivos, cuando estás bien desarrollado, no va a haber ningún problema en que te lo den. Otro número dos. Ganas de prepararte. Bajá esta hoja. Tenés que prepararte. Acá hay diez preguntas. Diez preguntas son claves. Hay que prepararse y tenés que ver cómo te preparas. ¿Por qué? Porque la negociación, a lo mejor cuando vos te prepares, te das cuenta que no te conviene ya empezar esa negociación. Y te conviene las semanas que vienen. Te das cuenta que hay elementos que vos querés que empiecen a trabajarse a tu favor. Entonces, las ganas de prepararse ayudan a uno a contestar, a ver estas diez preguntas. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuáles son los primeros elementos que vamos a pedir? ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Con quién me voy a comparar? ¿Cómo está el mercado? ¿Con quién me estoy comparando? ¿Quiénes son jugadores como yo? ¿Qué banda puedo tener? Número tres. Genera objetivos ambiciosos. Los pones en la mesa. Ese problema va a ser algo que lo van a trabajar entre ambos. Tu jefe y vos. Vos no tenés que resolver ese problema. Ese problema no es tuyo. Uno de los principales problemas de la gente que va a negociar y que trata de resolver el problema, trata de pensar como el jefe debería pensar. Genera una expectativa ambiciosa con tus objetivos ambiciosos. Plantea, trabaja y fíjate qué tu jefe, la empresa, desearía de vos para que vos logres ese salario. Pregúntalo. Es una muy buena forma. ¿Cómo yo podría lograr esto? Y ahí se empieza a hablar, ahí se empieza a ver. Pero si tus objetivos no son ambiciosos, te vas a quedar estancado. Establece objetivos ambiciosos en base a lo que tu familia, lo que vos querés, lo que vos mereces, lo que vos te has esforzado. Y, seguí estos pasos que te vas a dar cuenta. El cuarto punto. Sé paciente en escuchar. Vamos a la negociación a escuchar. A escuchar empáticamente. Contar historias persuasivas. Explicar y conectar con la persona. Vamos a entender para ser entendidos. Pero si no escuchamos, si no demostramos que estamos escuchando, si no hacemos preguntas inteligentes, no vamos a llegar a ese punto. Para obtener ese aumento de salario, lo que yo necesito es escuchar activamente a mi jefe, entenderle, escuchar, preparar mis preguntas. Para escuchar activamente necesito tener preguntas que las diseñé cuando estaba trabajando en mi preparación. Ahí fue cuando diseñé las preguntas. Entonces, si tengo mis preguntas y yo voy y trabajo. ¿Cómo voy? ¿Qué estilo? Voy a cooperar. Y, por último, el punto número cinco, que es clave. Hacer un compromiso con vos mismo de la integridad personal. Pero eso tiene que estar visto por todos lados, por toda tu gente. Tiene que haber una integridad personal que no se discute. Si la gente empieza a ver y trabaja en que vos tenés esa integridad personal, te van a ayudar a lograr más y mejores incrementos salariales. Todo empieza por nosotros. Estamos en el negocio de cambiarnos a nosotros mismos, no cambiar a todo el mundo. Y el mejor momento para pedir un aumento de salario es cuando no lo necesiten. O sea, si ahora en este momento estás más o menos cómodo, empeza a trabajar en esto. No te muestres desesperado. La desesperación genera una reacción negativa. No te muestres desesperado. Cuando estamos armando una negociación, nos estamos preparando. Tenemos que prepararnos. ¿Has visto esta hoja con las diez preguntas? Las cinco preguntas que te voy a dar ahora son preguntas que tenés que tener muy en claro, que te van a una estrategia. Te van a ayudar a armar una estrategia que no es común. Es para justamente cuando tenemos una situación muy difícil. Ahí es donde nosotros traemos estas preguntas y las discutimos con el equipo. Pero tenés que haber pasado estas diez preguntas y vas a empezar a trabajar. Fíjate, ¿querés manipular cualquier negociación? ¿Querés poder cambiar el ritmo de la negociación? Estas preguntas te lo van a dar. Vamos a la pregunta número uno. ¿Qué lado tiene más que perder con el no acuerdo? Y empezá a tomar, ¿cuáles son los puntos débiles tuyos si no se logra un acuerdo? ¿Y cuáles son los puntos débiles de la contraparte si no se logra un acuerdo? Tenés que conocer esos puntos. Porque muchas veces, por lo general, en este tipo de negociación, si es un cliente, es un proveedor, es un empleado. Vos te vas a dar cuenta cuáles son esos puntos y empezar a trabajar. ¿Para qué? Para saber cuáles son los puntos en donde hay dolor de la contraparte. El no acuerdo. A alguno de los dos le va a doler más. Y si vos estás en desventaja, ojo, la desventaja muchas veces, mira otros videos míos acá, está en la posibilidad de que vos la plantees como una ventaja. Vos traes la desventaja y vos le decís, porque nosotros tenemos esta desventaja, no estamos dispuestos a trabajar 10 veces más fuerte que nuestra competencia. Vamos a la pregunta número dos. ¿Puedo mejorar mi alternativa o hacer que el VATNA de la otra parte sea peor? La mejor alternativa que yo tengo si yo no logro este acuerdo. Eso es el VATNA. ¿Cómo podés mejorar tu alternativa? ¿Cómo podés trabajar para mejorar? Eso es algo que tenés que trabajarlo con tu equipo. Y siempre hay algo. Siempre hay algún punto que el otro no se dio cuenta. Y si vos ves tu alternativa, te vas a dar cuenta que vos podés revertir las cosas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, porque esto es lo que nosotros queremos comunicar. Hay mucha gente que le erra al momento de prepararse. Yo siempre digo, y me lo vas a escuchar en otros videos, no hay estrategia. La estrategia se hace al andar, pero hay gente inteligente y hay gente que sabe hacerse las preguntas, que te dan buena información y te dan la posibilidad de que trabajes en esto. Vamos a la pregunta número tres. El tema de control. Hay mucho control. ¿Puedo controlar algo que la otra parte necesita? En tu presentación, ¿hay algo que vos podás controlar que el otro necesite? ¿Hay algo? ¿Hay algo que ustedes pueden discutir? Si nosotros controlamos a este proveedor, si nosotros controlamos a los empleados, ¿hay algo que vos puedas manejar, que puedas trabajar de forma tal que te beneficie en la negociación? De anticiparte, de hacer el trabajo, de hacer el trabajo clave, de controlar la logística, de cómo van a suceder los eventos. Eso es un buen negociador. Nada es al azar. Vos improvisas al momento que vienen, pero el que improvisa es porque sabe lo que está pasando. Pensás, ¿hay algo? Y esto lo puedes utilizar en todas las negociaciones. Estas cinco preguntas valen oro cuando sabes trabajarlas. Vamos a la próxima pregunta. ¿Puedo comprometer a las otras partes, a normas que favorezcan mi resultado? Si yo me comprometo con esto y ustedes se comprometen con eso, acá yo avanzo en esto. Suponete que tengo una empresa de distribución. Si yo me comprometo en que ellos van a tener la exclusividad en tal área, pero todo el precio, todo lo demás no está, pero a lo mejor eso es un compromiso que ambos nos gusta y empezamos a generar progreso. La gente quiere el progreso, ama el progreso. Hay muchas cosas que una vez que ellos enganchen y estén, van a generar la victoria. Nunca te olvides del poder que tiene, que esas normas, que esos pequeños compromisos que vamos ganando, te van a ayudar a que cierres ese gran acuerdo al final. ¿Puedo formar una coalición para mejorar mi posición? Cuando uno trabaja, cuando uno ve, cuando uno discute, ¿puedo hacer eso? ¿Puedo ver que en la mesa que hay tanta gente y alrededor puede haber alguien que conozca a alguien que esté del otro lado de la mesa y pueda generar algo más de comodidad, de confianza, de que podemos trabajar juntos, de que hay un valor enorme en esto? Uno cambia el juego si en tu equipo dos personas se van a encargar de analizar en Facebook, en Instagram, en esto. ¿Por qué? Porque necesitamos ver quién conoce a quién para armar coaliciones con alguno de las otras personas. Siempre esto vale. Implementalo, trabaja, usalo porque el mejor resultado está siempre. Y esto es una negociación compleja, una negociación simple. No tenés que aplicar las cinco preguntas con que una sea suficiente. Lo que queremos acá es que vos logres lo que te mereces y que vos puedas decidir. Entonces trabajemos por eso. Trabajemos y veamos y nos focalicemos en eso. Porque focalizando o no en eso es cuando uno obtiene los mejores resultados. Suscríbete al Masterclass. El Masterclass, este tipo de preguntas, esto viene de un Masterclass. Lo discutimos y lo trabajamos con nuestra gente. Más de 150 emprendedores de todo el mundo. Nos reunimos todos los martes a las 6 de la tarde, hora de acá, del este. Yo estoy en Pensilvania. Y charlamos y discutimos con gente, clientes nuestros, seguidores nuestros, etc. Te invito a que lo hagas porque nadie obtiene lo que uno no pide. Todos vamos a tener lo que pedimos e inteligentemente, estratégicamente lo vas a lograr.